¿Qué es el Congreso de la República del Perú? ¿Qué es el Congreso de la República del Perú? ¿Qué es el Congreso de la República del Perú? ¿Qué es el Congreso de la República del Perú? Y además para ayudar a mi pueblo necesitaba ayuda y me fui a trabajar allá, a ejercer mi carrera de abogado y yo soy abogado. Y además hacer cátedra universitaria, soy profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano desde esas fechas, 82, 83, ¿no? Y hasta ahora. De tal manera que, bueno, después abrí un programa en Radio Onda Azul, que es la radio del Obispado del Puno. Entonces me dieron la oportunidad, me dieron un espacio y abrí un programa que se llamaba Con la Ley en la Mano. Y en Radio Onda Azul llegaba a todo el Departamento del Puno y daba orientación legal a las comunidades campesinas, a cualquiera que me llamaba por teléfono y ahí orientaba legalmente. La universidad también fue un espacio con los jóvenes para poder desarrollarse y abrir cierto canal hacia la política. Y me invitaron a Aymaras del partido de Acción Popular, Daniel Quispe Machaca, que es militante del partido, ya tiene buenos años encima, pero es un Aymara con segundo mamán y que ha fallecido en Puno. Pero ellos me invitaron a participar en política, me invitaron a ser candidato al Parlamento Nacional por Acción Popular. Me presenté y bueno, y gané, y gané. Bueno, por ya, porque había trabajado con el programa en la radio, en la universidad, en mi carrera profesional, que atendía tantas personas como abogado. Y bueno, fue algo tan bonito que me ha tenido ya 20 años en el Parlamento, porque he sido cuatro veces congresista, dos veces por Puno y dos veces por Lima, ¿no? Y fue candidato presidencial que tuve la satisfacción de conseguir 16 parlamentarios, a pesar de las dificultades que se han presentado, a pesar de una serie de cosas, de guerra sucia. Bueno, hemos tenido esos resultados. Así que, así he empezado en la política. Y bueno, yo creo que mi vida en Puno, de niño, también ha colaborado, los viajes con mi madre, que era profesora rural, ver la realidad de los campesinos, que necesitaban una serie de cosas, ver las necesidades que tiene el antiplano en el Perú. Entonces, eso colaboró para animarme a hacer política. Claro. Bueno, muy interesante. Ahora, tenemos otra pregunta que nos hacen sus seguidores especialmente, ¿no? ¿Qué se sintió ser el gladiador del Congreso? Porque ese es el nombre que le han puesto, y yo entiendo que por gladiador es, ¿no?, luchar contra fieras, ¿no? Y yo he visto también en muchos canales, en YouTube, cómo usted se ha desarrollado en la pelea, ¿no? Y se ha desenvuelto bastante bien luchando contra la corrupción. Lo que nos pregunta es, ¿qué se sintió ser Yori Lescano en ese momento de la pelea? Bueno, en realidad yo veía que el Congreso estaba siendo muy mal conducido por los fujimoristas que tenían como soporte, como un furgón de cola dapra. Y blindaban corruptos, utilizaban mal el dinero del Congreso, atacaban a los opositores que no pensaban, obviamente, igual que ellos, y comenzaron a atacar a los otros congresistas. Así que dijo, esto no puede ser, tenemos que decir algo y tenemos que poner orden acá. Entonces, bueno, hacía mis discursos sin ningún temor, y les decía en su cara lo que pensaba, y obviamente era una pelea todos los días, ¿ah? Porque en ese Congreso había mayoría fujimorista, eran 73 parlamentarios del fujimorismo, eran como 5 o 6 del APRA, y algunos otros topos que ayudaban, eran como 100. Pero yo no tenía ningún temor, yo sabía que estaba cumpliendo con mi país, que estaba haciendo las cosas bien, que estaba enfrentando a maldiosos. No tenía temor, no tenía temor, no tenía ningún tipo de, digamos, de reserva para decirles lo que yo pensaba, en cada discurso. Y no me daban la palabra o me cortaban la palabra, pero yo seguía, yo seguía, y creo que eso es compromiso de cada político. Yo creo que la política también es, parte de la política tiene que ser la valentía para enfrentar a las mafias, a la injusticia, ¿no? A los intereses subalternos, porque si uno retrocede, se hace a llevar por la corriente y no cumple su papel como representante del pueblo. Así que yo los enfrentaba, y los enfrentaba todos los días, me querían sancionar, y no pudieron. Y finalmente me armaron una acusación de un acoso a una señora, pero utilizaron whatsapp falsos. Los recortaron, los editaron y los colgaron en las redes. Y bueno, yo me sometí a la investigación, estos individuos vulneraron toda norma y me sacaron 120 días del Congreso. Yo sé por qué yo los enfrentaba sin ningún temor, pero ha pasado el tiempo y he demostrado en la investigación que había en los fiscales, porque era un acoso, ¿no? La acusación falsa era de acoso. Yo me sometí a la investigación, se ha demostrado que los whatsapp eran falsos, con dos peritajes, uno internacional y uno del Ministerio Público. Pero ha salido la resolución archivando el caso, ya se ha demostrado que era una acusación falsa. La supuesta agraviada que estuvo escondida todo el tiempo, ni siquiera apeló de la resolución. Y bueno, ya le he iniciado una acción a ella y a sus cómplices por el delito de infamación. Y le inicié también una acción de amparo al Congreso, a este Congreso cobarde que hizo todo esto, ¿no? De una supuesta sanción, que no era una sanción, sino una venganza. Le estoy ganando la acción de amparo. Ha salido la sentencia, se ha vulnerado 20 derechos constitucionales. Y se han anulado las sesiones de esa comisión de ética, que no era una comisión de ética, sino un aparato de venganza del fugiaprismo. Se han anulado las sesiones del Pleno, se han anulado la resolución dictada por el Congreso. Se han anulado todo porque la situación era descarada. Entonces, nos hemos enfrentado a todo eso. Y también, bueno, estoy tomando acciones para... No porque solamente uno tiene que defender sus derechos, sino para que en la política se haga bien las cosas, ¿no? Para que no se utilice la política para otros fines. Para que no se utilicen los derechos de la mujer para tratar de destruir los políticos. Pero las mujeres no deben permitir que sus derechos sean utilizados para fines políticos, ¿no? Porque muchos hacen eso. Entonces, hay que enseñar, hay que hacer docencia en la política. Y cuesta, claro que cuesta, pero es el compromiso de cada político, ¿no? Entonces, todo esto, pues, había un ambiente muy hostil en el Congreso. Pero mira, yo creo que Dios nos da la tranquilidad para hacer las cosas que debemos hacer. Yo no sentía ningún temor, trabajaba normalmente, tenía toda esta jauría, ¿no? Alrededor mío en el Congreso, pero nunca sentí temor. Me insultaban por atrás, me insultaban por acá. Yo no sentía ningún tipo de incomodidad porque sabía que estaba actuando como se debe estar, como representante, con la verdad, ¿no? De manera tal que ha sido una experiencia fuerte, pero creo que he cumplido con mi país, ¿no? De evitar algunas cosas, de evitar algunos abusos, de evitar algunos excesos, de evitar que el Congreso sea mal utilizado. Y yo fui el primer parlamentario que, a pesar que era parte de ese Congreso, decía, hay que cerrar este Congreso, no sirve, porque blindan corruptos, han dedicado a hacer delitos, a utilizar mal el Parlamento. Y todos los días cuando me entrevistaba la prensa decía, hay que cerrar este Congreso, hay que cerrar este Congreso, y finalmente lo cerraron. Y creo que ha sido la mejor decisión porque ese Congreso fue muy peligroso. Pero ha sido una experiencia, como digo, donde uno tiene que poner todo su empeño, pero una satisfacción porque siente uno que ha cumplido con mi país, no hay cumplido con mi país. Y bueno, seguimos adelante, ¿no? Después fui candidato a la presidencia, me eligió el 70% de los militantes de mi partido, me eligieron como candidato a la presidencia. Me hicieron contra campaña interna también los mismos señores del Partido de Acción Popular, porque muchos eran allegados al fujimorismo. Y muchos de ellos ayudaron a esta venganza que me hizo el fujimorismo. Eran mis colegas parlamentarios del mismo partido. Estos individuos votaron, nunca defendieron, a pesar de que yo tenía todas las pruebas y a pesar de que ahora se va abriendo la verdad y que era descarado lo que se estaba haciendo. Estos que eran topos, yo le digo, los topos del fujimorismo, eran parte del fujimorismo. Una vergüenza. Justo es, perdón que lo pierde, justo es una de las preguntas que la gente nos está haciendo. Bueno, la tercera pregunta que nos hace la gente es, ¿por qué usted no llegó a ser presidente? Era un favorito, ¿qué cree usted que fue? Bueno, han sido varios factores. La guerra sucia, pero de los medios de comunicación limeños, fue terrible, ¿no? Me cambiaban hasta apellido en los debates, la presentadora del canal decía, oiga señor Merino, porque Merino era un militante de Acción Popular, estaba recontra desprestigiado. Me cambiaban de apellido, permitían insultos. En el último debate del Curado Nacional de Dirección, no sabía este señor Rafael Santos, que también le inició una acción de difamación. Gracias a Dios lo tenemos que agarrar porque hay pruebas contundentes. Me decía, este señor es bachiller, no es abogado, no es magíster. Y era una mentira, pues, temeraria, porque en los documentos de la SUNED, que es la institución donde están registrados los grados y títulos, ahí aparece que soy abogado, ¿no? Y por eso estaba enseñando en la universidad. Bueno, descaradamente negaba. Entonces, este era también candidato a la presidencia, pero solamente se dedicó a atacarme y se puso en combina, ¿no? De acuerdo, coordinaba con este señor López Aliaga, que verdaderamente es una persona que yo no sé cómo puede imponer como candidato a individuos que utilizan la fe de las personas para pretender a cargos políticos. Una desgracia ese señor. Pero los dos se pusieron de acuerdo y el Curado Nacional de Elecciones y los coordinadores no ponían orden. Bueno, guerra sucia por todos los lados. La prensa de Lima, igual, ¿no? En redes, igual, los opositores metían una serie de mentiras. Y, bueno, esto ha sido un factor. El segundo factor es que yo entraba con un pasivo claro, que yo varias semanas llegué a hacer, estaba primero en las encuestas. Y en la última semana aparecí en resultados quinto lugar. Yo no sé cómo, de uno, del primer lugar va uno a aparecer en quinto. Algo pasó en la primera vuelta, ¿no? Algún día se sabrá. Pero, bueno, la guerra sucia ha sido un factor. El segundo factor, yo creo que ha sido la pandemia. En realidad no nos dejaba tener contacto con las personas. La policía estaba atrás de nosotros. No nos dejaba salir del hotel, de donde llegábamos. En realidad no podíamos hacer campaña, viajaba por todos lados. Me fracturé el brazo en un viaje de San Martín a Ucayali. Me fracturé, estuve parado 15 días. Con el vaso me tuvieron que operar y todo lo demás. Y, bueno, esos factores. Y creo que también, obviamente, en la organización faltó algunos mecanismos, algunas cosas personales. Por ejemplo, no tuvimos muchos personeros. Yo creo que ahí nos robaron muchos votos. En la organización falló algunas cosas, precisamente por la pandemia. Porque alguien quería reunirse y no nos dejaban reunirnos. O por evitar los contagios y ser cumplidor de las normas sanitarias no podíamos reunirnos. En realidad en la organización también faltó, se debió hacer algunos ajustes para poder hacer las cosas bien. Pero, bueno, se sumaron otras cosas. Se sumaron otras cosas que no permitieron que lleguemos con claridad a un resultado acorde con la verdad. Y un resultado donde haya debate alturado de ideas. Puro ataque, puro ataque. Entonces, y yo tengo la impresión que no solamente fue eso. Sino que este sistema, un sistema yo creo que todavía débil dentro del sistema electoral. Han empujado un escenario. Han empujado el escenario que quede para la segunda vuelta la señora Keiko Fukimori y el señor Castillo. Keiko Fukimori tiene muchos elementos en las instituciones públicas. Incluso el jefe de la OMP es muy amigo del asesor principal de Keiko Fukimori. Yo creo que hayan empujado esto para que Fukimori y del Castillo queden en la segunda vuelta pensando de que Fukimori sí le podía ganar a Castillo. Entonces yo creo que se ha empujado ese escenario. Porque con todos los demás, Fukimori perdía. Entonces, ahí le salió el tiro por la culata a estos porque Castillo le ganó a Fukimori. Pero eran dos propuestas que no iban a ser positivas para el desarrollo del Perú. Por eso yo opté por decir que no iba a votar por nadie. Y fue un millón cien mil peruanos que no votaron por nadie. Ni por ninguno de los dos. Entonces, porque veía a los dos que eran malos candidatos. Como sucede en estos momentos que vemos al presidente Castillo, que tiene dificultades para gobernar. Así es. Pero bueno, yo creo que fueron varios factores que los que te cuento, que dieron como resultado esto, ¿no? Que no se pudo conseguir el objetivo. Pero ahora salgo a la calle y la gente me dice, muchos me paran y me dicen, usted debió ser nuestro presidente. Bueno, les digo, bueno, hay que votar, pues, por ese, no, no hay que hacerse atarantar por otras, ¿no? Por otras propuestas que a veces se desconocen o conociéndolas son malas propuestas. Ustedes me conocían a mí y ustedes han visto cómo he tratado en el Congreso. ¿Por qué no se apoyo eso? La gente se da cuenta que la opción que han elegido no ha sido la correcta, ¿no? Pero está bien porque de esa manera se va madurando la política. Así es. Bueno, la gente nos pregunta también, ¿cuál es el plan o cuál es el futuro? ¿Qué John y Lescano esperamos a futuro, no? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo política, ya estoy en el mundo de la política, he sido candidato presidencial, si Dios me da vida, obviamente es posible que pueda, si me elige mi partido, es posible que pueda intentar nuevamente la presidencia, porque se puede hacer muchas cosas lindas por el Perú, ¿no? Y bueno, la docencia, a mí me encanta la docencia universitaria, estar con los jóvenes, colabora con algunos parlamentarios en el Congreso, estoy apoyando a uno de ellos, que fue vocero, que es puneño también, Carlos Ceballos Madariá, y bueno, nos estamos desarrollando en la parte académica, en la parte política, en el ejercicio del abogado también, pero hay que seguir haciendo política hasta donde uno ve que ya ha cumplido su papel, pero sí, a mí me gustaría, me gustaría, si es que, digamos, el tiempo así lo determina, me gustaría volver a intentar y hacer algo por mi país, ¿no? Sería algo bonito porque se nos ha quedado muchas propuestas en el tintero, ¿no? Comprar el satélite, satélite de telecomunicaciones es algo muy importante para un país porque te trae tecnología, te trae internet para los chicos de manera gratuita, que la verdad, te trae telemedicina, en fin, te trae tecnología para que los agricultores puedan utilizarla y eso no cuesta mucho, un satélite de telecomunicaciones debe estar como unos mil millones de soles, mira, en el Perú se le ha dado a los empresarios para que salgan de la pandemia, incluso grandes empresas, 60 mil millones de soles, 60 mil millones de soles, que tomes mil, una parte pequeñita de esos 60 mil y te compras un satélite, y hay que industrializar el campo también, hay que industrializar el campo, porque un sobrecito de papitas, que creo que no es ni una papita, son 40 gramos, te cuesta un sol 30, ¿no? Eso porque te compras en las tiendas las papitas saladas, y un kilo de papa, los agricultores un kilo de papa le están pagando de 50 a 70 céntimos, y esa 40 gramos es un sol 30, entonces eso te demuestra que si tú introduces tecnología al campo, les das mayor bienestar a los agricultores, ganan un poquito más, baja el precio, ¿no es cierto?, de la comercialización, y en fin, en todo aspecto, ¿no?, el tema del cacao, un quintal de cacao está a 400 soles y lo vendes a, digamos, como materia prima, pero si lo hacen chocolate en el mismo quintal, sales 4 mil, ganan 4 mil, de 400 a 4 mil, imagínate, entonces todas esas cosas se deben hacer, ¿no?, en educación también, hay que fortalecer la educación, la salud, ¿no?, que la gente se pueda curar con oportunidad, y bueno, tantas cosas que necesita el Perú, mientras tanto hay que apoyar, yo creo que hay que apoyar para que pueda el Perú resolver sus problemas y atender sus necesidades, y en eso estamos tratando de seguir trabajando en política y colaborar un poquito desde donde estamos, ¿no? Muchas gracias, Johnny. No, Carlos, muchas gracias. Para despedirnos, podemos hacerle un saludo a toda la provincia peruana de Argentina y de Córdoba. No, un saludo cariñoso a todos mis paisanos del Perú, a los de Córdoba, a Buenos Aires, de todos los lugares de Argentina, y un saludo a todos quienes nos están viendo en todo el mundo, porque ya las redes sociales llegan a todo el mundo. Así que Dios los bendiga, y sigamos luchando por nuestro país, por nuestras familias. Bueno, muchas gracias. Hoy tuvimos un invitado de lujo, la verdad, para la voz de los migrantes, un migrante que está llegando muy lejos, ¿no?, que hoy representa la palabra, el reclamo, ¿no?, y es de la lucha genuina que tiene nuestro Perú profundo. Mucha gente no conoce los problemas que tiene nuestro Perú profundo, pero bueno, él es uno de los políticos que siempre está atento a todas las necesidades que tiene nuestro Perú, y sobre todo en el interior de las provincias. Próximamente estaremos en Voz de los Migrantes con otro invitado de lujo. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.